Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer. Qué programa más lindo tenemos hoy, así que te pido que me hagas compañía, sentate, relajate y a disfrutar de cada nota que te presentemos. Antes de comenzar, como hago siempre, quiero agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. El cabello impecable y esto es gracias al salón de la señora Norma Belfiore. Mis manos, cambiamos de color, estamos con un rojo precioso, esto es gracias a Deco Uñas. Recuerden que vienen nuevos colores en tendencias para este otoño. Se va a usar el rojo, el negro, el marrón chocolate, el naranja y el color verde oliva. Me encanta, no sé si me voy a atrever, pero bueno, yo les cuento cuáles son las tendencias. Y ahora voy a mi look, que como siempre pertenece a Coppelia Indumentaria. Un suéter súper calentito, unos puños divinos, pero el detalle está en el frente. Miren la cantidad de brillitos que tiene. Son unos pequeños extras que están insertados en la lana. Me encantó. Recuerden que mi equipo lo encuentran en Coppelia, que tiene dos locales. Uno en la calle Catamarca, 1768, y el otro en la calle San Juan, 1842. Ahora sí, comenzamos. Magas y mujer.